Mi historia. Así respondía José Manuel, de 72 años, cuando le preguntábamos por la historia que le había llevado a pedir ayuda al comedor social Santa Isabel. Pues bueno, pues problemas, perdí mi casa y bueno, pues por eso. Y entonces la asistenta social, que era muy amiga mía, me dijo porque estuvo mucho tiempo para arreglármelo y yo no quería y al final lo acepté. No cualquiera que se acerque al comedor social Santa Isabel o a cualquiera de los pertenecientes a la Comunidad de Madrid recibirá ayuda. Tiene que ser a través de la asistenta social. Para algunos el comedor social forma ya parte de su rutina. Llevan años acudiendo al mismo. La pandemia provocada por la COVID-19 dejó a los españoles en sus casas durante más de dos meses, pero ¿qué pasaba con la gente que no tenía hogar? Ellos acudían a los comedores sociales que se mantenían abiertos. José Manuel nos cuenta las diferencias que ha traído la pandemia a estos comedores. El que había menos gente y que ahora antes comíamos mesas de cuatro y ahora solamente comemos en mesas de uno y uno, con una pantalla por delante. Para muchos el comedor social es el único momento del día en el que pueden sociabilizar. José Manuel nos cuenta las relaciones que ha entablado en el mismo. Pues sí, tengo a algunos, amigos se puede decir, que no conocidos. Tengo un poco de amistad con ellos, con el único. Que tengo amistad es con él que somos amigos, 48 años. ¿Qué días acude más gente a estos comedores sociales? Pues los miércoles, los jueves y los viernes, que es el día que dan, el miércoles dan la leche, el jueves dan lo del fin de semana y el viernes la fruta. Nos acercamos a Caritas, donde hablamos con varias personas que acudían a recibir su cesta de la compra mensual. Nos cuentan cómo muchas de ellas llevan muy poco tiempo aquí en España y Caritas han sido los primeros en darles la ayuda que necesitan. No, hace poco. ¿De poco? Sí, hace poco. Estoy nueva aquí a Madrid y llevo poquito aquí de haber llegado. Hago de llegar a España. Tengo casi un mes y bueno, sé que Caritas siempre da apoyo incluso a nivel internacional. No solamente es acá en España, sino en todas las comunidades en las que se encuentran, en todos los países. Y me acerqué acá un día en la mañana y me pidieron una serie de requisitos y me citaron para hoy día. Así que es la primera vez que voy a recibir mi coche de alimentos. Varias de las familias con las que hablamos nos contaban que además de llevar poco tiempo en España, contaban en su familia con niños que no llegaban ni a los tres años de edad. Y una bebé de dos años. A pesar de tener que completar en algunas ocasiones esta cesta de la compra, sobre todo llegado el final de mes, las familias muestran su agradecimiento a la ayuda brindada por la organización de Caritas. Que sí nos ayuda, que es una gran ayuda, sí. Pero pues una vez al mes, siendo nosotros cinco miembros con tres niños pequeños, pues la verdad es que no nos da basto como para terminar el mes completo. Gracias. 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 Gracias.